Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos con Laura García Ancira. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Platícanos de qué se trata. Pues mira, tengo un sistema aquí en Polanco. Son 45 minutos funcionales con tu propio peso en los que voy a hacer que cada persona que lo tome llegue a más de su 110% de capacidad. Todo es dependiendo del cuerpo de la persona lo que le tienes que poner. Personalizado me refiero a que tengo un nutriólogo que te va a atender. Mis head coach están totalmente capacitados para saber en qué momento estás en tu vida. Si te has movido, si no te has movido. ¿Qué le recomiendas a toda esa gente que de repente dice, ay, el lunes que entra ya voy a empezar ese ejercicio y nomás no llega ese lunes? Yo creo que puedes empezar cualquier día de la semana. Uno, dos, a lo mejor antes de empezar la dieta puedes empezar con bajar tus porciones. Ese es un gran cambio en el ser humano. Ya que empezaste ese día, pues empezar a comer sano. No, sano me refiero a bajar las harinas, a bajar los azúcares y a quitar el alcohol. Tienes un evento próximo en el que, bueno, estaría increíble que todas las personas que nos están viendo se inscriban y vayamos. Un fin de semana en el presidente intercontinental de Cozumel. ¿Qué es lo que queremos? Contagiarle al mundo que no solamente vaya a hacer ejercicio de lunes a viernes, sino que te des este chance de irte un fin de semana completo a tomar varias clases, que cambies este chip de que cada vez que salgo de viaje es, me tengo que ir de reventón, tengo que comer de más. Qué padre que te vayas, de verdad un fin de semana te lo dediques a ti. ¿De dónde podemos encontrar toda esa información para las personas que se quieran inscribir, como yo, que queremos ir ese fin de semana a cambiar el estilo de vida? Claro que sí. Pueden hablar al presidente Cozumel, ahí les dan los datos, nada más dicen que quieren ir al fin de semana de Intense for Fit. O pueden marcar a Intense for Fit Directo, que es el 2806060, Intense for Fit, aquí en Polanco, Lamartine. Ya quiero ver esta clase que nos vas a poner a sudar el día de hoy. Claro que sí. Watch out. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy cansada. Estoy visto el entrenamiento funcional, todavía no es lo mío, pero le estoy echando muchas ganas. Faltan creo que dos o tres plumas más, entonces vamos a ver qué tal era. Lucy Chaparro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tipo de ejercicio te gusta hacer? Me encanta el ejercicio funcional porque no te aburres, porque tu mente va muy rápido y en un minuto tengo que lograrlo y te sientes súper bien al determinar. ¿Qué opinas de los superfoods y todos estos alimentos nuevos que están saliendo, que tienen muchísimas vitaminas y todos los incluyes en tu dieta? Sí, empecé con maca. Me encanta esta energía y obtener cosas de la naturaleza. La maca. Estoy tomando también hemp en mis licuados. Lo amo. Me estoy haciendo también un shot de betabel con kiwi y unas dos o tres nueces de la India. Y es increíble la energía que te da. Me encantan. Ponte metas chiquitas. No quieras hacer un triatlón cuando nunca has agarrado la bicicleta. Ponte metas chiquitas y apláudete esos pequeños esfuerzos. ¡Muchísimas gracias! Regina Bautista, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que haces para cuidarte? Trato de tomar diario jugo verde. Les recomiendo que tomen colágeno, que es muy bueno. Que eso también yo lo trato de mezclar con mi jugo verde diario en ayunas, que es buenísimo para el pelo, para la piel, para todo. Tomar agua y sobre todo hacer ejercicio. Pues ya terminamos los cuatro bloques. No es todo tan pesado, pero dicen que el consumo va a estar mucho más pesado, entonces allá por allá nos vamos a ver. Y pues bueno, todo lo que les recomiendo que hagan el curso emocional. La verdad, que haces cardio, quemas calorías y mucho de gente.